En el año 2021, en el mes de mayo, el 6 de mayo, se emitió la ley 215 del 2021, que da una amnistía para las obligaciones de la cuota de empleado de empleador a nivel de la caja del seguro social, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. Esa ley está vigente, esa ley tiene beneficios, como por ejemplo la exoneración de los recargos e intereses de esta cuota de empleado de empleador, así también como las multas. Es importante que los empleadores que crean y tengan la facilidad de poder iniciarse esta ley, que se acerquen a la institución, porque no tienen que pagarla a todos. Hay condiciones, como por ejemplo el abono del 50% de esa morosidad y el resto del 50% se paga mientras la ley esté vigente en cuotas mensuales. Es decir, hasta el mes de mayo del 2023 todavía tenemos 14 meses por delante para poder que se acerquen los empleadores y cumplan con su obligación. Gracias. Gracias.